Hernán Cadavid expone el cinismo de Luis Fernando Velasco, Min Interior. Esto decía en 2019 sobre el derecho a debatir. Hernán Cadavid, representante a la Cámara del Centro Democrático, expuso en el nuevo edificio del Congreso de la República un trino de Luis Fernando Velasco, ministro del Interior, de cuando era senador de la República durante el gobierno de Iván Duque. Pegó un cartel con el trino de octubre de 2019 sobre la discusión de presupuestos. El trámite de las leyes sirve para que se respete el derecho a debatir bien los proyectos y para que las mayorías no atropellen la voz de las minorías, por ello cuando se atropella y por ello se hacen chambonadas en su aprobación. La corte constitucional debe actuar, dijo el ahora ministro. Y Hernán Cadavid comparó el trino con lo que el gobierno Petro, al que Velasco pertenece como ministro del Interior, hizo con la reforma pensional. Esto decía Luis Fernando Velasco en el año 2019. ¿Cómo le parece el nivel de sí mismo? Aquí lo vamos a dejar, para que lo vea todo el Congreso. Esto era lo que decía en el 2019, e hizo todo lo contrario. Vamos a demandar esa reforma porque no puede tener vía jurídica un atropello semejante, como el que causó el gobierno y algunas mayorías del Congreso. Comentó Cadavid.